Bueno, las novedades es que la investigación ya ha concluido, en realidad ya ha concluido hace rato, se está en celebrar la causa a juicio y en breve la Cámara del Crimen va a fijar fecha de audiencia para que se lleven a cabo las audiencias públicas. ¿Cuántas personas están involucradas en esta causa? En esta causa hay involucradas tres personas mayores que están detenidas en la penitenciaria local y un menor. ¿Después de un año entonces podría comenzar el juicio por este inconveniente que hubo en Las Delicias? Sí, 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 tal cual. Recordamos que esto fue el 30 de agosto del año pasado, ya ha pasado más de un año, y bueno, yo creo que ya es tiempo considerable y conveniente como para que se lleve la causa a juicio y bueno, se dilucide qué responsabilidad ha tenido cada uno en el fallecimiento del Chico Rodríguez. ¿Cuál es puntualmente la carátula de la causa? La carátula es homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Todo delito que sea producido con la participación de un arma de fuego se agrava en un tercio de la pena. Es decir, acá tenemos una pena que va de 8 a 25 años, en este caso se agravaría, tanto en el mínimo como en el máximo, un tercio de la pena. En este caso usted se presenta como querellante en representación de quién? En representación de Acosta, que fue otro de los agredidos de esa noche, pero bueno, no perdió la vida, es decir, Acosta tuvo lesiones leves y bueno, en realidad y es primo de Alexis Rodríguez, en virtud de esa legitimidad, es que nos presentamos como querellantes para tener un control sobre el juicio y bueno, y poder hacer la acusación pertinente.